Hola amigos de CopoRespuestas, en el día de hoy les voy a enseñar cómo crear usuarios o eliminar los usuarios en nuestra computadora Mac de una forma muy fácil, paso a paso y con una metodología muy clara Bueno amigos, es un procedimiento supremamente sencillo Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro Launchpad, le damos un clic ahí Después vamos a la opción que dice Preferencias del Sistema, le damos un clic Ahora lo que vamos a hacer es ir a la opción que dice Usuarios y Grupos, le damos un clic Como pueden observar, acá el único usuario que se encuentra es Diaga Lo que vamos a hacer es crear un nuevo usuario Lo primero que tenemos que ir es, vamos a desactivar o abrir el candado, le damos un clic Digitamos la contraseña que nos pide por defecto nuestro Mac Le decimos Desbloquear Ahora para crear un usuario lo que vamos a hacer es dirigirnos al signo más En la parte inferior y le damos un clic ¿Listo? Ahora, ¿qué tipo de cuenta nos puede permitir este? Él nos puede permitir la cuenta estándar o la cuenta de administrador La cuenta estándar nos permite hacer cosas muy básicas Pero no nos permite gestionar algunos recursos de nuestro Mac Lo mejor es elegir una cuenta de administrador para que aquel usuario pueda instalar aplicaciones también en nuestra computadora Mac Le damos clic en administrador Le vamos a dirigir un nombre o le vamos a colocar un nombre Para este caso le vamos a colocar Compu Respuestas Nombre de usuario Solo le damos clic y el mismo lo coloca Y le colocamos una contraseña La verificamos, o sea, la digitamos nuevamente Y le damos una indicación para recordar nuestra contraseña Vamos en este caso colocar Password Y le damos crear usuario Como puedo observar ya se creó un usuario nuevo Que se llama CompuRespuestas Bueno amigos de CompuRespuestas Este ha sido el primer paso de cómo crear una cuenta Ahora les voy a mostrar en dado caso que ustedes quieran eliminar esa misma cuenta Bueno, volvemos nuevamente a nuestro Launchpad Le damos clic ahí Después vamos a Preferencia del Sistema Vamos a Usuarios y Grupos Vamos a clic en Usuario y Grupo Nuevamente lo primero que hacemos es habilitar el candado o abrirlo Le damos clic ahí Nos pide la contraseña de Diana Le damos la contraseña Le damos Desbloquear Ahora lo que queremos hacer es eliminar esta cuenta Le damos un clic en la cuenta que queremos eliminar Y le decimos en el signo menos Le damos clic ahí Él nos pide que si estamos seguros que queremos eliminar la cuenta No olvidemos que si eliminamos la cuenta Se eliminaría toda la información o todos los datos de su usuario Si estamos completamente seguros Vamos a la opción que dice eliminar la carpeta de inicio Y le damos eliminar usuario Listo Y como pueden observar ya el usuario de CompuRespuestas no se encuentra en nuestro computador Cerramos Bueno amigos de CompuRespuesta Eso era todo por hoy Un video muy corto pero muy práctico Espero les haya gustado y les haya sido de muchísima utilidad Si tienen alguna pregunta o quieren sugerirnos algún video nuevo Por favor déjale en la sección de comentarios Y hasta una próxima oportunidad No olvides suscribirte a nuestro canal